No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si se habitara la luna habría más astronautas que arenas en el mar Mal viajes al espacio, qué historias en un bar En un bar, por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que no quiera podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no quiera podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes Mujeres, nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar Y si habitara la luna habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio, qué historias en un bar, en un bar, por qué negar Que eso es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes